Bueno, los candidatos que participarán mañana en las diferentes contiendas primarias de la Florida hacen un último esfuerzo por lograr el voto de los electores. Y parece que se ha convertido en un paso obligatorio el del restaurante Versalles, y por eso ahí está René Pedrosa. Así es, hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Actualmente nos encontramos en las afueras del Versalles, como ustedes mencionaron, y aquí adentro está Ron DeSantis, que está al frente de las encuestas, por encima de Adam Putman. Pero no por mucho, es una contienda bastante estrecha. Y sin duda alguna, si uno quiere ese tan deseado voto hispano, es obligatorio llegar al Versalles. Por aquí tenemos una mirada a varias de las contiendas más candentes de las primarias que se llevarán a cabo mañana martes. Una de las contiendas más vigiladas es la del Distrito 27. Por el lado de los republicanos, la encuestadora Big Data Poll le da una ventaja a María Elvira Salazar. Sus oponentes la han atacado y criticado por la entrevista que le hizo al dictador Fidel Castro hace más de 20 años. Fue una infamia lo que hicieron, pero en realidad la gente lo que quiere hablar es lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que hace falta? Que los ancianos tengan mejores casas, que la gente no tenga que pasar tanto tiempo en su carro. Pero Salazar cuenta con un 27%, mientras que los contrincantes que más se acercan son Bruno Barrero con un 17%, Angie Chirino con un 14% y Bettina Rodríguez con el 7%. Muchos candidatos hablan de lo que van a hacer, ya yo lo he hecho, y lo que la gente quiere es alguien que le quede buscar trabajo, que le baje los impuestos. Considero que mi campaña ha sido una campaña de transparencia, integridad y experiencia. La experiencia es sumamente importante para llegar al Congreso y empezar a correr desde el primer momento. Por el lado de los demócratas, la expresidenta de la Universidad de Miami, Donna Shalala, está al frente de las encuestas por encima de David Richardson y Matt Hagman. A Shalala le han criticado por haber dado donaciones a republicanos. Es verdad, fueron donaciones de mi propio bolsillo que tenían que ver con la universidad, lugar que emplea a más de 5 mil personas con un impacto económico de 6 mil millones de dólares. La contienda republicana por la gobernación de la Florida está reñida. Ron DeSantis, que estuvo en el Versalles hoy día, está al frente con un 38%. Y Aaron Putman, secretario estatal de Agricultura, tiene un 32%. Por los demócratas, la pelea está entre Gwen Graham con un 26% y el exalcalde de Miami Beach, Philip Levine, con un 19%. ¿Qué fue lo que dijo Aaron Putman de Cuba, de Venezuela, y por qué él pudiera ser un buen gobernador? Eso lo tengo a las 10 para ustedes. Desde el suroeste de Miami, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio. Buenas tardes.